Oh, que de repente te da por volverme a buscar, por hablarle de nosotros y salir a ser nada. Tal parece que yo te hice falta de más y que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volverme a buscar, sabía hacerte feliz, pero se te olvidó que al marcharte de aquí, yo creí igual que tú, delirme para elegir. Si hubo alguien que sin marido le daba todo, que se moriría por ese aire de mi calle, si hubo alguien que mientras tú vivías unida, voy a bailar. Se encargaba de la vida con tu gracia, y luego conquistándome. Se encargaba de la vida con tu gracia, y desea a alguien una noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, y me entregué mi ser, como tú ya lo sabes. Este éxito se llama la vida con tu gracia, y de repente te da por romperme a llorar, y por decir que jamás me gustó, me pude y se olvidó, pero se te pasó. Y al marchar y estaré aquí Yo quedé igual que tú Libre para el espíritu Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por el chenar y me dejé mi calle Y para la noche Y para la noche Y es de alguien, una noche de locura inderminable, le trae mi cariño, mi cuerpo, mi alma y me interesa, como tú ya lo sabes. Y es de alguien, una noche de locura inderminable, le trae mi cariño, mi cuerpo, mi alma y me interesa, como tú ya lo sabes. Yo quiero que todo el mundo me atropan en este momento con el papá, pero fuerte. Vamos, vamos, que se escuche, vamos. Vamos, que se escuche, vamos. Ahora, va. Va, siga, siga. Me dejaste ir y no me estás defendiendo me y ahora no puedes vivir. Me dejaste ir y no me estás defendiendo me. Me dejaste ir y no me estás defendiendo me. Sincero, perfecto y bonito ¡Qué rico! ¡Vamos, quedamos con esas palmas! ¡Yo sigo casi! Un desconsoñador Triste y desesperado No me hagas muchos mensajes, mi nena Y ahora que te lloras, y ahora que te lloras Y no me importa Y ahora no puedes vivir Sola, sin mí Y ahora no puedes vivir Sola, sin mí Y ahora no puedes vivir Muchísimas gracias mi gente Gracias por su buena onda Gracias